Hola, Dios les bendiga, bienvenido nuevamente a mi canal. Este día estamos acá en donde tenemos nuestras plantitas sembradas, esas plantitas que ustedes vieron en unos videos atrás que hicimos, que sembramos, y pues queremos mostrarles cómo están de grandes y vamos a cortar unas calabazas también para hacer una receta en un video más adelante y pues también vamos a cortar unos pepinos, pero primero quiero mostrarles cómo están, miren, acá cómo está la plantita de calabazas, quiero enseñarle acá, miren cómo está esa calabaza ahí, miren qué grandota, yo creo que ya nos pasamos de mucho tiempo que la hemos dejado, pero ahora la vamos a cortar ya, por allá tenemos otra también, ahí miren, y vienen otras más, ahorita están un poco pequeñas, pero esas que les estamos mostrando son las más grandes ahorita, esas son las que vamos a cortar, y pues también quiero mostrarles cómo están los... Aquí están los rábanos, ya los cortamos. Estas son las de zanahoria, y pues los rábanos, miren, ya se acabaron, miren, y acá hemos sembrado un huiskil también, que lo dejamos unas semanas afuera solamente para que sacara esas hojitas que se le ven ya que van saliendo, y pues acá he sembrado un apio, creo que usted vio al lado ahí de mi... donde lavo mis platos, que tenía un apio allí, ahí está, miren, ya los sembré porque ya he hecho alguna raíz, y estos son los palitos, o no sé si sean parras, no sé si son parras o palitos, pero son de los tomates. Y quiero mostrarles acá, miren, ya vienen, aquí les estaba viendo, aquí miren, ahí viene un tomate ya, miren, este es de los tomates que se usa para la ensalada. Por acá le vi otro, aquí está, mira, acá está uno más grande, miren, miren qué bonito, miren. Qué bonito, y pues ahí están muchos echando florcita, ya vamos a tener muchos, aquí están los de chile que sembramos también, miren, cómo están. Estos no han crecido mucho, no, pero ahí van, así, miren, allá está un pepino, allá ve, enseñarles, ahí está colgando. Y esta es la parrita de pepinos, ahí mi esposo les va a mostrar dónde están los pepinos. ¿Me enseñarles? Es que ya los gatos se han venido a echar. Miren, aquí está uno, ven, un pepinito. O el Max. Aquí está uno grande, miren, miras allí. ¿No lo vas a cortar? Sí, lo voy cortando. Sí, voy a cortar. Espérame, miren, aquí están, ve, eso pepino creo que solo así crecen, no crecen mucho. Miren, dónde hay otro, aquí está uno más, aquí está uno, ven, espérate. Miren, miren, este dices, lo corto este? Sí. Seguro no lo dejamos otro ratito más. Lo corto, sí. Miren, dónde habrá otro. Y vienen muchos, hay muchos pequeñitos ahorita. Ah, ya está otro, ven. Sí, pero este no está bueno todavía, sí. Este. Sí, ya está igual que lo que estoy cortando, ¿lo corto? Cortado. Guau, tiene bastante, vean. Mira. Van cuatro. Aquí está otro, ven. Lo corto. Pues sí está bien cortado. Yo pienso que sí. Está bueno. Mira. Hay que cortarlos con cuidadito, miren. Solo eso, creo. Y el que estaba ahí no lo cortan. Este todavía creo que le falta. Allá está otro, mira. Está otro. Allá está otro que está del mismo tamaño que esto. Yo creo que todavía... Solo los dejamos estos. Sí. Ok. Lo dejamos, ¿sí? Sí. Ok. Corta las calabazas. Las calabazas. Bueno. Vamos a cortar las calabazas, entonces, miren. Estas calabazas hayamos raro nosotros porque pensábamos que se iba a hacer una, una, este, así como los pepinos que se iba a ir haciendo para allá y más larga la, miren. La parra. La parra, pero miren, solo salen así como en el tronquito del... miren cómo está de grande esto. Wow. No había visto una calabaza así de grande ya. Ahora la otra de que la... Voy a cortar esta otra para que no se ponga tan sacón. Te la cortas si quieres. Aquí, aquí la agarro. Agarrala ahí. Miren cómo están. Creo que con las otras no nos vamos a esperar tanto porque estas creo que ya se empiezan a poner sazonas. Las otras las vamos a cortar más ciernitas. Miren. Ahí están. Miren los pepinos, qué bonitos. Y muy pronto vamos a tener también de los otros pepinos que son un verde oscuro. Miren estas calabazotas. Qué hermosas. Bueno y pues hasta aquí llega el video. Quiero darles las gracias porque cada día somos más. Muchas gracias por compartir los videos para que más personas se vayan uniendo a nuestro canal. El siguiente video que suba les voy a subir una recetita con estas calabazas. Y pues esté pendiente allí. Y muchas gracias a todos. Si usted es nuevo en el canal, le invito a que se suscriban. Active la campanita. Y pues comparta los videos para que más personas se vayan uniendo a este hermoso canal. A este hermoso canal que ustedes están formando este grupo. Muchas gracias a todos. Dios me les bendiga. Y nos miramos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.